Huescol llora por Aida Victoria Merlano, el amor no es para mí, al son del vallenato Huescol se hizo viral por un video en donde se le ve llorando despechado, cantando vallenato para Aida Victoria Merlano, oiga el despecho está a full. ¿Aida termina Huescol por presión social? Eso está asegurando Huescol y Mr. Steven, uno de los amigos de Huescol, pues según él Aida hizo las cosas mal, pues a causa de que se muestra muy empoderada en sus redes sociales, fue que tomó la decisión de terminar su relación con Huescol, pues gran parte de sus seguidoras la presionaron, pues le comentaban que si no lo terminaba la dejarían de seguir. Y que ella tenía que darse su lugar. ¿Ustedes qué opinan? Aida quiere volver con Huescol, así es, y es que a través de sus redes sociales Aida se dejó ver súper afectada por todo lo que está pasando con Huescol, y aceptó que él es su persona favorita en el mundo, y la única con la que se había proyectado en tantas cosas. Y que ella cree en segundas oportunidades. Aunque también dijo que necesita tiempo para procesar las cosas. ¿Y ustedes qué harían en su lugar? Ella vino a las 3 de la mañana ayer, yo no quise hablar con ella, yo no quise hablar con ella porque yo no quiero. Y Aida buscó a Huescol en un hotel, pero él no la dejó entrar. Así es, y es que al parecer Aida ayer buscó a Huescol en su hotel, pero lo que ella no esperaba es que él no la dejara entrar. A pesar de que ella le insistió, y hasta lo llamó en varias ocasiones. Como muy sospechoso, ¿no? Así se vio en el chat que la misma Aida reveló, a través de una publicación en donde le pide a Huescol que entonces ya no le haga más daño. En el chat se pueden ver todas las llamadas que Aida le dijo, y hasta le rogó para que la dejara entrar. Critican a Yailin por comprar ropa barata en Shane y en Temu. Así es. Y es que las críticas nos hicieron esperar luego de que Yailin luciera un conjunto que es muy popular en Shane. Por lo que fue fuertemente criticada, pues le dicen que si es que ya se quedó sin plata. Asimismo dicen que es que ahora Yailin solo compra ropa barata. Pero claro, también hay quienes la apoyan y dicen que con ese cuerpazo, pues cualquier ropa le luce bien independientemente de lo que cueste. Así celebró J Balvin el tercer cumpleaños de su hijo Río. J Balvin y Valentina Ferrer le cantaron el cumpleaños a su hijo antes de que despertara. Luego le llevaron muchos globos de helio para sorprenderlo en su escuela. En donde también, acompañados de una torta, hicieron una fiesta para que celebrara junto a sus compañeritos. Por último, una linda piñata lo esperó en su casa junto a sus seres queridos. Andrea Valdiris se lesiona pie y sale llorando. Así es, y es que al parecer, como ella misma lo dice, los seguidores le echaron la sal. Yo creo que de tanto comentario negativo me echaron fue la sal. Luego de que Andrea Valdiris publicara, estará en el Praia en Barranquilla este 30 de junio. Lo que no fue muy bien visto por sus seguidores. Lo cierto es que Andrea estaría en la mejor carroza bailando. Pero luego de esta elección, Andrea teme que no pueda darla toda. Estas historias se pudo ver acompañada de Aida Victoria Merlano. Quien, a pesar de estar recién operada, no le importó. Y en la madrugada se llevó a Andrea Valdiris para urgencias. Lastimosamente para Andrea, los resultados fueron los que ella no quería. Así es, y es que se fracturó un dedo de su pie. Sin embargo, está con toda la actitud para darla toda este 30 de junio en la marcha.